Es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con vos como hermanos, el tiempo de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Iglesia en marcha está, con un mundo nuevo vamos, allá, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Con vos como hermanos, miembro de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. La iglesia celebra hoy la fiesta de San Vicente de Paul Presbítero. Es el fundador de los padres de la misión y de las hijas de la caridad, y uno de los maestros de la espiritualidad francesa del siglo XVII. Pero, más que nada, es el tipo consumado de la caridad cristiana que busca a todos los miserables para ayudarlos, porque ha descubierto los rasgos del Señor en cada persona que sufre. Nos encomendamos a San Vicente de Paul, y pedimos que con su ejemplo podamos también atender a aquellas personas que necesitan, a los pobres, a los que sufren, a los más necesitados. Pidamos ahora perdón a Dios de nuestros pecados en silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Dios nuestro que otorgaste a San Vicente de Paúl una inmensa compasión por los pobres y una gran preocupación por formar sacerdotes que se dedicaran a los más necesitados concédenos por su intercesión compartir en la medida de nuestras fuerzas su entrega evangélica al bien de los pobres de Cristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentamos para escuchar atentos con amor y cariño la palabra de Dios Lectura del libro del profeta Ageo el día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo Diles a Sorababel a Sorababel hijo de Seatiel gobernador de Judea y a Josué hijo de Yosadac sumo sacerdote y al resto del pueblo queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía y es eso lo que ven ahora acaso no es muy poca cosa a sus ojos pues bien ánimo Sorababel ánimo Josué hijo de Yosadac sumo sacerdote ánimo pueblo entero manos a la obra porque yo estoy con ustedes dice el Señor de los ejércitos conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto mi espíritu estará con ustedes no teman esto dice el Señor de los ejércitos dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra el mar y los continentes conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria este templo mía es la plata y mío es el oro la gloria de este segundo templo será mayor que la del primero y en este sitio yo la paz dice el Señor de los ejércitos palabra de Dios envíame Señor tu luz y tu verdad envíame Señor tu luz y tu verdad defiéndeme Señor hazme justicia contra un pueblo malvado del hombre tramposo y traicionero ponme a salvo envíame Señor tu luz y tu verdad si tú eres de verdad mi Dios refugio ¿por qué me has rechazado? ¿por qué tengo que andar tan afligido viendo cómo me oprime el adversario? envíame Señor tu luz y tu verdad envíame Señor tu luz y tu verdad que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas envíame Señor tu luz y tu verdad al altar al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara en mi guía el Señor tu luz y tu verdad Espíritu de Dios Toma mi vida Toma mi alma Toma mi ser Espíritu de Dios Toma mi vida Toma mi alma Toma mi ser y lléname 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 de tu presencia lléname 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 de tu poder lléname 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 de tu verdad lléname 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 de tu presencia lléname 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 de tu poder lléname 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 de tu verdad Espíritu de Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos Había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado Él les dijo ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro El Mesías de Dios Entonces Jesús les ordenó severamente Que no lo dijeran a nadie Después les dijo Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho Que sea rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que sea entregado a la muerte Y que resucite al tercer día Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Qué interesante lo que hoy nos dice el Señor Nos habla Le pregunta a sus discípulos Qué dice la gente de Él Después de un cierto tiempo conociéndolo Como aquel que hace milagros Profeta El Juan Bautista Le pregunta a sus discípulos Qué dicen la gente Quién es Quién soy yo Y Pedro Uno de sus discípulos le dice Uno dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que alguno de los antiguos profetas Que ha resucitado Esa respuesta Podríamos también hacerla Dentro de nosotros mismos Y saber Qué respuesta puede dar la gente Sobre Jesús Porque Jesús Lamentablemente Lo vemos O se ve de otra forma La forma de De un Jesús Que milagroso Que hace favores A lo mejor hasta Podemos decir que es un Jesús El que castiga El que No existe El que existió Pero que murió Y ya no nos oye Podemos sacar Diferentes conclusiones Sobre Jesús O como también Se puede responder Pues Jesús Es el Maestro Es el Mesías El Hijo de Dios Y luego la pregunta Viene ahora Hacia los discípulos Y la hace porque Los discípulos Están más cerca de él Un cierto tiempo Ya conociéndole Siguiendolo Aprendiendo del Maestro Del Hijo de Dios Ahora ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro responde El Mesías de Dios Esa pregunta también Dios no la hace a nosotros Porque también nosotros Ya tenemos un cierto tiempo Conociendo al Señor Ayer precisamente Nos hablaba Compartíamos El Evangelio Cuando hace referencia Al conocer La historia de Jesús Saber Después de un cierto tiempo Conociéndolo Después de un cierto tiempo Yendo a misa Las veces en que oramos Las veces en que hacemos Obras de misericordia Obras de caridad La pregunta ahora Viene hacia nosotros ¿Quién es Jesús Para mí? ¿Y cómo debe ser nuestra respuesta? Cada quien debe responderse Porque muy fácilmente Yo puedo decir Pues Jesús Es el que Al que tengo ahí De segunda opción Si le preguntamos A una persona Que está pasando Cualquier clase de necesidad Cualquier problema de salud Pues Para muchas de esas personas Jesús Lamentablemente Es la última opción Y es la última opción Porque la medicina No le sirve Porque a lo mejor Seguro fue A donde un brujo Y tampoco le sirve Pues tengo que acudir a Dios Que es el que todo lo puede Y por eso La pregunta Es muy clara ¿Quién es Jesús Ahora Hoy en día Para mí? Después de que lo oigo Después de que leo La Biblia En mi casa Después de que Voy todos los domingos A misa Después de que Hago obras De caridad A los demás ¿Quién es Jesús Para mí? La respuesta De los discípulos Es el Mesías De Dios Para poder llegar A un conocimiento Claro Como el de los discípulos De decir Él es el Mesías Mesías significa El enviado El que viene A salvarnos El que viene A auxiliarnos Y por eso Para poder llegar A este conocimiento Como lo tuvieron Los discípulos Se necesitan De dos cosas Muy importantes Primero La soledad Dice el Evangelio Que Jesús Se retiró A un lugar Solitario Para orar Y les pregunta A los discípulos Un lugar Solitario ¿Cuál es ese lugar Solitario? Solitario No es Dejar de estar Con la gente ¿No? Sino Poder Encontrar Lugares Adecuados Para convertirlos En oración En diálogo Con Dios Y la segunda Razón Para Condición Para poder tener Ese conocimiento De Dios Como lo tuvieron Los discípulos Es la oración La oración Es elemental En un cristiano ¿Qué es orar? Hablar con Dios Porque cuando yo hablo Con Dios Dios me habla a mí Y cuando Dios Me habla a mí Me lleno de ese Conocimiento De Dios De ese mismo Conocimiento Que tuvieron los discípulos Pidámosle pues A Dios Que nos conceda El tiempo Necesario Para orar Para poder Tener Esa dicha Que tuvieron los discípulos Estar muy claros En el conocimiento De saber Quién era el Hijo De Dios Y también Saber También nosotros Saber No sólo en teoría Sino en práctica Quién es Jesús Para cada uno De nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Queridos hermanos A Dios Nuestro Padre Por la Iglesia Para que sea Testimonio De amor De diálogo Y de reconciliación Ante el mundo Roguemos al Señor Pidamos Por la paz En nuestra patria Venezuela Para que reine La justicia Para que también Todos los venezolanos En vez de llenarnos De odio De rencor De soberbia Podamos llenarnos Podamos llenarnos De la presencia De Dios En medio De la soledad En medio De la oración Roguemos al Señor Pidamos La intercesión De este gran santo De hoy San Vicente De Paul Para que Con su intercesión Podamos también Alcanzar Esas virtudes De San Vicente Un santo Servidor A los más pobres A los más débiles Roguemos al Señor Por todos nosotros Que cada día Buscamos a Dios Para llenarnos Del conocimiento De saber Quién es Dios No sólo en teoría Sino en práctica Para que Dios Nos permita La soledad necesaria La oración Para poder conocerle Y amarle Roguemos al Señor Atiende Padre bueno Nuestras súplicas Especialmente aquellas Que están En lo más profundo Del corazón Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi Fe Señor Danos La Paz Señor Bendice A Nuestros Gobernantes Señor Destruye La Maldad De Los Venezolanos Amén Sentamos Y presentamos Ante el altar De Dios El pan Y el vino La ofrenda Agradable Al Señor Y junto a esta ofrenda Presentamos También Nuestra vida No solo el vino Y el pan Deberíamos ofrecer Queremos darte algo más Entregamos nuestro ser Como lo Jesús María Que su mensaje Escuchó Y dijo Un ser generoso Al aceptar su misión Como lo Jesús María Que su mensaje Escuchó Y dijo Que su mensaje Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro Que concediste A San Vicente De Paul Imitar con su vida El misterio De la redención Y de amor Que celebraba En la Eucaristía Haz que este mismo Sacrificio Nos asemeje Cada vez más A tu Hijo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque con la vida De tus santos Enriqueces a tu iglesia Conformas siempre Nuevas De admirable santidad Y nos das pruebas Indudables De tu amor Por nosotros Y también Porque su ejemplo Nos impulsa Y su intercesión Nos ayuda A colaborar En el misterio De la salvación Por eso ahora Nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Diciendo Santo, 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 santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Llenos están Llenos están Los cielos Y la tierra De su gloria Osana, osana, osana En las alturas Osana, osana En las alturas Osana, osana Osana, osana En las alturas Osana, osana En las alturas Bendito el que viene En el nombre En el nombre del Señor Osana, osana En las alturas 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 Santo, santo, santo Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Bendito seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Bendito seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Dios, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesucristo, nuestro Señor, esté con todos ustedes. Dense fraternalmente. La paz de Jesucristo, que es la paz de Jesucristo, nuestro Señor, reciben la paz, reciben la paz, reciben la paz, reciben el amor, de parte de Cristo el Señor, reciben la paz, reciben el amor, junto con la salvación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo, custode y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, Dichosos, los que lo gustan. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van, sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, y hablaré muy quedo al oído, y contaré las cosas que hay en mí, y que sólo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, no busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, Jesús está aquí. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. Oremos, que esta sagrada comunión nos ayude Señor, a imitar a tu Hijo Jesucristo, y a llevar a los pobres, a ejemplo de San Vicente de Paúl, el anuncio y la prueba de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor, Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor, Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor, Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén